Producciones Salinas presenta ¿Para qué me casaría? Siendo con el canadilla Con el cachorro celoso Que tiene varias mujeres No hemos querido mucho No hemos amado mucho Mejor nos separaremos Hasta que venga la muerte Este son para todos los casaditos ¡Vamos el gallo! ¡Dibujaremos Carlos Pazuelo! ¿Para qué me casaría? Siendo con el canadilla Con el cachorro celoso Que tiene varias mujeres Que querés No hemos querido mucho No hemos amado mucho Mejor nos separaremos Hasta que venga la muerte A ver, vamos a jugar A más por abacito Más por arriba Tengo dos caminos ¡Caray! Para dar a verte Para llevarse Lindo guaranino ¡Caray! Más por abacito Más por arriba Tengo dos caminos ¡Caray! Para dar a verte Para llevarse Lindo guaranino ¡Caray! ¡Caray! ¡Eso! 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 Más por aquí ¡Eso! ¡Vamos, León, no por día! ¡Vamos, Chacho! ¡Te llevaré el huevo de guaracho, lindo! ¡Ahí te quedarás para siempre! ¡Haz este día! ¡Baila, baila, Víctor Huerta! ¡Baila, baila, Víctor Huerta!